Vamos a ir jugando Carvales, vamos a disfrutar de este pequeño show y después las semilinales. La mano, la mano, la mano. Política, orgánica, universal, sin retorno y sin salida. Nada me deja convencida entre la hierba y la comida. La gente, la ciudad, la publicidad, la rivalidad, la eternidad y la fugacidad de la vida. Me siento histérica con la inconsciencia patálica, la ilusión, la programación. ¿A quién le pasó la reclamación de la información perdida? Y si un día yo pierdo la vida, que sea por la paz, por los demás, por la tranquilidad, por la superación personal. ¡Aplausos, chingada madre! ¡Aquí va el campo! ¡Otra! ¡Otra! ¿Quieren otra canción? ¡Agué! ¿Por qué no? ¿Es un escándalo esto? ¿Esto qué es? ¡Es un escándalo! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El poder del malo de ver al buen atractado Un posición de ideas sin sentido donde el brazo es libre Entonces haz lo que quieras, haz lo que quieras ¡Haz lo que quieras! Un sueño burdo, un momento absurdo con gente Que no conoce el progreso en el mundo Están repletas de mentes ineptas Y la verdad, la verdad nunca le encuentras más el tiempo Pasan los años, la cosa sigue igual, vamos cargando Los daños de la judía, de justicia, de promesas Tentando unos cuantos, perros y otros locos Tirando, tirando con la mano, hermano ¡Gracias! 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 Esto es un escándalo No mames, estamos bien ver